¡Suscríbete al canal! No hagas caso de estas señoras, están locas. Conor, te oímos, aunque tapes la cámara. Es estupendo que hayas venido así, podrás asistir al ensayo. Sí. Conor, no. Jenny Perotti. Como le estropees la boda, me colaré en tu cuarto en plena noche y te cortaré tu apéndice favorito. Bueno, la primera parte suena bien. Esto será más difícil de lo que creía. He venido a avisarte, hijo. Esta noche te dan una visita. Tres fantasmas. Tío Wayne, estás muerto. Pase lo que pase esta noche, será por tu propio bien. Ahora nos entendemos. ¡Hola, Connor! ¿Quién eres? Soy el fantasma de tus exnovias. ¡Ah, me has hecho costillas! Vas a volver a ver a tus antiguas novias. Salimos dos días. Conmigo una hora. 48 segundos. ¡Oh, mira! ¡Es Jenny! ¡Hola! Bien, ahora fíjate. ¿Qué te parece si salimos a cenar? ¿Qué me dices? Será mejor que te abroche. Pareces un pirata gay. En ese momento te enamoraste realmente de Jenny. Te abriste a ella. Entonces, hiciste lo mejor que sabes hacer. Huir. The New Line Cinema. Lamento lo nuestro y cómo acabó. Parece que tus disculpas son sinteras. ¿Qué ocurriría si pudieras revivir el pasado? La guardaré toda la vida. No creo que dijera eso. La guardaré toda la vida. Vale, lo pillo. ¿Qué ocurriría si pudieras espiar el presente? Y cuando le veo otra vez, vuelvo a estar en el punto de partida. ¿Qué ocurriría si pudieras cambiar el futuro? No, 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 no. Se supone que estás conmigo. Se suponía que siempre estaría conmigo. ¡No! ¡No! Matthew McConaughey, Jennifer Garner y Michael Douglas. No puedo creerlo. ¿Lo acordaste? Los fantasmas de mis exnovias. ¡No! 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 ¡No!